Luego de tener una destacada actuación en el Torneo Internacional de Las Vegas, varias alumnas de la gimnasia rítmica de Rosana Gutiérrez viajaron a Bogotá, Colombia, para participar de lo que será un nuevo torneo sudamericano. La competencia, que iniciará mañana y culminará el próximo lunes, presentará a los mejores exponentes de la disciplina de diferentes partes de Sudamérica y allí, como parte de la delegación argentina, estarán las gimnastas misioneras. Muy expectantes, porque para mí, en forma personal, es la primera vez que participo y creería que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Cuántas gimnastas de acá, don? A Colombia son tres, dos juveniles y una infantil, que va a participar de la Copa, porque ya que no hay categoría infantil en lo que es torneo federativo a nivel sudamericano o panamericano, que son Carolina Ruiz y Victoria Rovira, las juveniles, y Abril Leizamón, la peque, que nos va a acompañar. Yo creo que se abre la puerta para nuestro deporte dentro de los Juegos Olímpicos. Nosotros apuntamos a eso, a poder en algún momento, a alguna de nuestras gimnastas, pertenecer a esa selección que nos pueda representar en unas olimpiadas más adelante. Entonces, ese es el sueño por cumplir más adelante. Estamos muy bien apuntalados, tenemos una federación que nos respalda y yo creo que nuestro deporte va a llegar a ser un deporte olímpico como lo que estamos apuntando. El sudamericano al inicio de un sueño, si se quiere. Exactamente. Yo creo que a eso es a lo que vamos, tratando de dejar obviamente de la mejor manera a nuestra federación, a nuestra provincia y si podemos, hoy somos parte de la selección argentina, así que ya estamos adentro. Gracias.